Y autoridades militares de Arizona informaron que los contenedores en la frontera de Arizona con México ya fueron retirados. Eso después de que el ex gobernador Doug Ducey fuera demandado por el gobierno federal y se acordara retirarlo. Sin embargo, no cesan las críticas por los casi 140 millones de dólares gastados en instalar los contenedores y quitarlos.